Tanto el futbolista catalán Gerard Piqué como la cantante barranquillera Shakira han sufrido en las últimas semanas el escrutinio constante de los paparaxis. Luego de que se conocieran fotografías de la oficina de Piqué en su empresa Cosmos, parece que llegó el turno para que los flashes se postren sobre la barranquillera. Este jueves, según se supo, la cantante estuvo acompañando a su hijo mayor Milán durante un nuevo juego de béisbol en Barcelona. En medio de ese panorama, una llamativa escena por cuenta de una foto con un seguidor suyo. Según se ve en el registro, en video, que se hizo uno de los testigos de la irrupción de Shakira en la cancha de béisbol, la barranquillera fue el centro de atracción de todo tipo de halagos y pedidos de foto. En medio de ese cariño, Shakira accedió a tomarse una imagen con un seguidor. Sasha, su hijo, tomó el celular para captar el momento y al parecer dijo con gracia, son 10.000 euros. Luego, la escena se ve ambientada por la voz de una señora que entona, mándasela a tu papá, o mejor dicho, a Piqué. Después, con admiración, mientras Shakira se retira junto a sus hijos, el hombre, que graba segura, se fue el amor de mi vida. Se fue el amor de mi vida.